Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de condía? Ahora Se asciende la mujer en mi dormida Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Ahora Me enciende como un sol la primavera Enciende como un sol la primavera Y sueños se convierten en promesas Que cambia el corazón de quinceanera Quinceanera Esto que te doy Es vino y pan, Señor Esto que te doy es mi trabajo Es mi corazón, mi alma Es mi corazón y mi razón Es mi esfuerzo de mi caminar Esto que te doy Mi vida, el Señor Es mi amor, también es mi dolor Esta ilusión ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es nada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pixel ¿Por qué? ¡Vo,'s, ¿verdad! ¡Vo, no! ¡Vo, no! ¡Vo, no! ¡Vo, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Vo, no! ¡Vo, no! ¡Vo, no! ¡Vo, no! ¡Gracias! 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 Mientras mi mente viaja donde tú estás, mi padre grita otra vez, que me malgastó mi futuro y su paz, con mi manera de ser. Aunque no escucho, ya estoy lejos de aquí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. ¡Y soy rebelde cuando no sigo a los demás! ¡Y soy rebelde cuando me quiero estar labial! ¡Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer! ¡Y soy rebelde! ¡Y soy rebelde! ¡Y soy rebelde! ¡Y es que quizás nadie me conoce bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!